Hola, ¿cómo estás? Quería invitarte a conocer la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Nuestra facultad desde hace muchos años forma profesionales que se insertan en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud y en el ámbito social. Las carreras que te ofrecemos son las siguientes. Del pregrado tenemos la Tecnicatura Universitaria en Educación Social y la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas. Las carreras de grado que te podemos ofrecer son el Profesorado Universitario de Educación Primaria, el Profesorado Universitario de Educación Inicial, el Profesorado Universitario para Personas Sordas, el Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual con Orientación en Discapacidad Motora y el Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual. También tenemos la Licenciatura en Terapia del Lenguaje, el Ciclo Profesorado en Informática y el Ciclo de Licenciatura en Psicomotricidad. Estas son nuestras carreras a las que te invitamos que te subes. Hola, mi nombre es Abril, estudio el Profesorado a nivel inicial, que esta carrera va desde los 45 días de niño o niña hasta los 5 años. Tenemos los campos de jardín maternal y jardín de infantes, en los que cada una lo va a poder experimentar a lo largo de la carrera, de ver qué es lo que más le gusta y en qué se siente mucho más cómoda. Tenemos 41 materias, es una carrera que aproximadamente dura 4 años y que la van a disfrutar muchísimo porque es totalmente hermosa. Las esperamos, los esperamos acá en la Facultad de Educación. Mi nombre es Agustina, soy egresada de la Facultad de Educación del Profesorado de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual con Orientación en Discapacidad Motora. Es una carrera que nos permite a los egresados poder trabajar en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud también, haciendo intervenciones para personas con discapacidad intelectual o con discapacidad motora. Podemos trabajar en educación especial como docentes de grado o docentes de apoyo a la inclusión y si no en el ámbito privado, haciendo intervenciones también acompañando a chicos en la Escuela de Educación Común. Los invito a conocer más sobre nuestra carrera en la Facultad de Educación. Hola, mi nombre es Miquel Italiano, soy profesora universitaria de educación primaria. El profesorado dura 4 años en donde cada uno de los años vas a realizar prácticas profesionales, lo que te permite conocer tu futuro trabajo desde el primer año. La inconvención del título es muy amplia. Vas a poder trabajar en escuelas públicas o privadas, en educación domiciliaria, hospitalaria, en contextos de encierro y para jóvenes y adultos. Te invitamos a conocer más nuestra carrera en la Facultad de Educación. Mi nombre es María Jiménez Erize, soy la vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy doctora en Educación Ambiental y me dedico a la didáctica de las Ciencias Experimentales. Quiero invitarlos y darles a conocer algunas de las acciones y actividades que hacemos en la Facultad de Educación, como son las actividades de posgrado y de extensión. En posgrado tenemos carreras de posgrado relacionadas con la temática de la educación y tenemos formaciones de posgrado, que son las diplomaturas, que trabajan generalmente temas que son transversales y que hacen a temáticas actuales que tienen que tienen que ver con el devenir en la educación. Y las carreras de posgrado, como nuestro doctorado en Educación en la Diversidad, nuestras maestrías y también la especialización en Desarrollo Infantil en Class. La maestría en lenguaje y cognición. Dentro de la diplomatura tenemos varias temáticas muy interesantes que podrán observar en nuestros, en todos nuestros materiales de divulgación. Y por otro lado también tenemos una frondosa carrera en la extensión universitaria y en la extensión en educación. Una extensión crítica, una extensión que va al territorio, que se preocupa por las problemáticas del territorio y trata de encontrar una respuesta a esas problemáticas de la visión académica. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra institución.